Vamos a presentar ahora lo que fue, también con goleada incluida, en este caso Sportivo. Sportivo de las parejas como local superó 4-1 a Sporman. Sportivo que enfrenta a Sporman 1-1 al final en reserva. Algo charla entre el DT de cuarta y el DT de primera. ¡Hagan con el primer tiempo en marcha! Bueno, primero 10 minutos de gel en el partido. Bien. ¡Se viene Pesichini de Tuzarco! ¡El pase es excelente y hay falta! ¡Clarita! ¡Se viene! ¡Alan con el remate! ¡Barrera! ¡Remate de nuevo! ¡Bueno! ¡Va Santi! ¡Juega Giorgia! ¡Avanza la flaca! ¡Vamos flaca! ¡Juegue! ¡Es excelente el pase está habilitado Balbi! ¡Se viene Alan y atención! ¡Acá podemos tenerlo! ¡El centro de Balbi amenazante! ¡No se lo perdió! ¡Veremos! ¡Tiro al arco de Balbi! ¡Sí! ¡González! ¡Se viene! ¡Ahí está Balbi! ¡Atención! ¡Está habilitado! ¡Cana! ¡Cana Balbi! ¡Gol! ¡Balbi! ¡Gol! 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 Juega con Perchetti, atención Y hay falta Clarita Ahora hay al arco Muy pasado Pelota en dirección de Ferreira Juega con Perchetti Abre cancha para Balbi Esto puede ser bueno, se escapa Balai El paso excelente va Balai Define Estamos arribando al número 38 De este primer tiempo Cuando la pelota se viene No tiene a nadie La pinchan para lejos Atención, va Perchetti, la hace rebotar Va Balbi frente a González Gol de Balbi Gol de Alan Balbi Lo hizo el Desportivo 41 2 a 0 lo ganó el Lobo Calgo reclamaba Se viene a Balai, pasa Balbi Atención, lo liquida Balbi Va Balbi por el castrito Gol de Balbi Gol de Alan Balbi 3 a 0 Gastrick Entonces 3 a 0 3 a 0 gana el Lobo Lo gana el Lobo Que suma de a 3 Excelente, excelente Porchetti Se viene a lejos Balbelu Pelota de Porchetti Ahí falta Lo deja seguir Gol Gol 4 a 0 4 a 0 Lo gana el Lobo Y si, golea ya en el primer tiempo Se la queda esfuerzo Ya la pelota sale para el mirón Se viene ya la salida Del número 9 Va al centro Gol de Sportman Gol de... El número 10 Tomás Martínez Que descuenta Ahora si lo va a terminar 4 a 1 Gol de La Cebra Sale y va a presionar Pelota ya de Tomás El autor del descuento El remata al arco Bueno Se viene el centro al área Martoglia que sorprendía Abren cancha La abren para Orellano Atención Orellano al arco Juega en corto con el chueco Balbelu Tiene arco Para el chueco Con lo justo Casi 22 de este segundo tiempo Se viene Sportman Que se mete el área El centro Le intenta pegar al arco Y finalmente Ramírez Que responde Se mete a Tomás Martínez Este es arco Martínez al arco Ramírez Se viene mientras tanto Defensores buscando en el área Ya le queda Atención Ahí está Puede ser Huerzo Ramírez Va Martoglia El pase para el chueco Va Martínez Beilu El pase para Vale Atención Martínez Ahí está Porchetti Se le abrió demasiado la pelota Subtista el peligro Martínez al arco La línea 29 y medio Llegando al minuto 30 Lobo la tiene con Porchetti Quiere el pase Porchetti Atención Martínez Porchetti El pase El belu González Se viene Martínez Enca le pega Todavía no Liberan la cancha Para Orellano Se la dejan a Cardoso Es Huerzo Pelota de Huerzo al arco Ramírez Bueno Se viene con la 14 Santiago Proper Sin el lobo Va al centro Se viene el centro al área El cabezazo El cabezazo Brian que se la devuelve El pase para el chueco Pelota en dirección de Martínez Gana el chueco Tiene el quinto Atención Va Martínez En golos y no Sigue Martínez Atención No se la pueden quitar Hace lo que quiere el área Martínez Cuando el árbitro Lo termina en 47 27 Luz O BB O BB O BB A A O